¿Cómo resultó este fin de semana largo el turismo dentro de la Argentina? Dos notas, partida por la mitad. Es así, Federico. Exacto. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el turismo. En este caso, los mendocinos, que se nos había hecho una costumbre ir a Chile, pero en este caso, y a varios argentinos, porque después se fueron sumando a otras provincias. Nosotros sabíamos mucho, hace mucho tiempo, que las cosas en Chile eran más baratas, pero ahora cambió la situación. Cayó un 20% la cantidad de argentinos que cruzaron la cordillera de enero a mayo de este año. Y se estima que, por lo menos, durante el 2018, o sea, en este periodo de 5 meses, cruzaron 1.462.000 argentinos, y en 2017 lo habían hecho en 5 meses 1.755.000 argentinos. Hay una baja de 293.000 argentinos aproximadamente que no han cruzado hacia el vecino país y han optado, o por quedarse en casa o por comprar en Argentina. Y en este caso, también vamos a hablar dentro de un ratito de los números de este fin de semana. Pero los gastos con tarjetas de crédito y de débito también descendieron durante estos primeros 5 meses. Y estos son datos de la Secretaría de Turismo de Chile, donde se estima un gasto de 553 millones para el año 2017 en 5 meses. Y en 5 meses, solamente para este 2018, son 365 millones de pesos. Son 188 millones de pesos menos que se han gastado este año en Chile. Y los chilenos lo han sentido muy fuerte porque estaban confiados en todos estos datos. Entonces, esto nos da un total de ingresos y egresos durante este fin de semana, que también fue un fin de semana largo. Si bien estuvo el paso cerrado este viernes, Gendarmería dio a conocer los números donde hubo 5.490 ingresos hacia el vecino país de Chile y hubo 7.949 egresos. La baja es del 35% con respecto al mismo periodo de 2017 aproximadamente, según nos dijeron desde Gendarmería. Pero también en Argentina hubo un millón de turistas que hicieron turismo interno en el país durante todo este fin de semana. Mendoza, entre uno de los destinos más elegidos, junto con Bariloche, Los Andes, Merlo y, obviamente, Buenos Aires. El gasto total fue de 2.830 millones de pesos y se estima que, como son un millón de personas, el gasto por cabeza per cápita es de 2.830 pesos. Y la estadía promedio, 2,8 noches, o sea, casi 3 lo que duró este fin de semana que tuvo un día más. Y, obviamente, los argentinos optaron por hacer un poco más de turismo interno. También estas cifras eran parecidas durante el fin de semana del año pasado, pero la diferencia es que el fin de semana del año pasado, el del 9 de julio, cayó domingo. Entonces, no hubo feriado largo, pero sí se estimó una gran ocupación hotelera para todo lo que corresponde a las vacaciones de invierno, que esto lo vamos a ver reflejado a fin de mes, porque estos números nos van a decir más o menos cuánto estiman. Según el sector del turismo, estiman que, obviamente, viajen 9 millones de argentinos, tanto dentro y fuera del país, durante todas las vacaciones de invierno. Recordemos que empezaron esta semana en Mendoza, pero todavía queda la mitad del país que van a terminar a final de mes. Y vamos a ver también cómo van a impactar estos números aquí en Mendoza.